Música Mañarui hizo así, pero lo hizo muy negro, también muy oscuro ¿Qué te escuché una cosa? Los peruanos Yo lo desangra, lo trae, le quitan ¿Vale? ¿Qué te llama? Caicicina Caicicina, llama El lado, lo... ¿Qué te llama? La pica Yo lo pica Por acá ¿Se dice, pero no lleva piques? No, sí, pero te quiero ¿También? ¿Tienes los picos? ¿Tienes los picos? ¿Tienes los picos? Para que aprenda Es de el que no haya sufrido Para que aprenda Para que aprenda Es de el que no haya sufrido El preso yo se lo digo De la cárcel te escribo, querida madre del alma, desde la cárcel te escribo, querida madre del alma. Sin ti yo no tengo calma, en esta sombra en que vivo, las penas las sobrevivo, por esa fuerza que muevo, es la adhesión que hoy elevo, al supremo redentor. Para que entienda el error, de la condena que llevo, la libertad es lo primero que tiene el hombre en la vida, es una luz encendida, que brilla en cada lucero. La distancia del cielo, con la grandeza del mar, es no tener que ocultar la cara tras nuestras manos. De lo más lindo y humano que podemos conservar. Mi madre comprende las penas que yo he vivido, solitario en el olvido, donde a mí me inquieta. Aquí en la cárcel se aprende, lo que es pan, lo que es abrigo, lo que es tener un amigo, cuando nos falla la suerte. Cárceles como la muerte, y por eso la maldigo, aquel que no haya sufrido.